considerarlo en Salmo capítulo 27 versículo 4 yo quiero motivarle a usted que pueda considerar este versículo y hacerlo propio el versículo 4 dice una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para que mi hermano para contemplar la hermosura de Jehová y para inscribir en su templo habla de congregarse habla de asistir ¿por qué razón? porque cuando nosotros nos reunimos hay comunión los unos con los otros dicen amén ¿qué más hay? hay plenitud de gozo y es ahí cuando Dios envía es ahí cuando Dios envía bendición que sobreabunda ¿qué más? hay delicia habitar entre los hermanos juntos dicen amén entonces por esa razón nosotros necesitamos practicar desde el principio en el Salmo 84 versículo 10 dice de la siguiente manera 84 84 10 miren lo que dice porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera miren que lindo eso el salmista tenía una experiencia amado hermano ¿qué más decía? miren hermano el versículo 1 del capítulo 84 dice cuán amables son tus moradas oh Jehová de los ejércitos anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo miren el verso 3 aún el gorrión haya casa y la grondrina y la grondrina nido para sí donde pongan sus polluelos cerca de tus altares oh Jehová de los ejércitos rey mío y Dios mío y aventurados los que habitan en tu casa perpetuamente y alabarán David podía observar el gorrión podía observar estas aves que ellos estaban todo el tiempo cerca del altar de Jehová ahí encontraban ellos lugar para hacer sus nidos y David decía si yo fuera como ese gorrión si yo fuera como esa ave que está cerca del altar y David decía aún mi carne desea los atrios de Jehová ¿saben cuáles eran los atrios? era el patio la parte de afuera no era aún ni lugar santo ni lugar santísimo David decía yo deseo estar por lo menos en los atrios de Jehová ¿por qué razón hermano? porque el estar en la casa de Dios te trae también bendición porque hay comunión hay delicia hay palabra que te edifica hay palabra que te consuela y hay palabra que trae para ti bendición dice amén mire no se pierda usted una bendición así nomás usted no sabe quizás el día que usted está con deseo de quedarse quizás ese día va a haber una palabra profética para usted y usted se la va a perder quizás ese día es el día que Dios se va a manifestar como nunca antes se ha manifestado y después usted quizás solamente le va a contar de la bendición no se pierda por una simple niplicita o enfermedad o algo aquí está el que sana aquí está el que liberta aquí está el que cae todo hermano le dé gloria a Dios sí que todo nos llega a desánimo sí que todo nos llega a tantas cosas pero aquí Dios usted le ha creído yo le he creído a un Dios que cambia mi mente en baile yo le he creído a un Dios que hace maravilla y yo he creído en aquel que hizo los cielos y la tierra cuando dice gloria a Dios aleluya o sea David decía yo deseo estar en tus años hoy también decía bienaventurado aquello que perfectamente te alaban los que están en tu casa todos los días ¿sabe a quién se estaba refiriendo ellos? a los que trabajaban en el templo a los levitas a los porteros a los que habitaban ahí limpiando decía oh decía David que lindo estar allí oh mi hermano ese debe de ser el anhelo de nuestro corazón estar un momento mi hermano no es no es ocho horas no son cinco horas no son diez horas apenas son dos horas y media a la semana que le dedicamos a Dios nosotros al trabajo le dedicamos cuarenta o más hermano o a otras cosas o sea que creo que es justo que usted y yo le demos a Dios lo que Él se merece le demos a Dios lo que Él se merece usted va a crecer hermano usted va a desarrollar lo que tiene pero tiene que haber en usted una preocupación por su vida espiritual debe haber un anhelo por estar en la casa de Dios debe haber un deseo grande de aferrarse y decir este año 2010 yo no voy a perder ningún servicio por cualquier cosa no yo voy a estar buscando la presencia de Dios yo voy a reunir para ver a mis hermanos para gozarme con mis hermanos para deleitarme con la iglesia del Señor porque allí Dios envía y odia bendición y vida eterna cuando se lo en la gloria de Dios yo sé que una empresa se te hace difícil pero pelea por la bendición pelea para que cuando cuando tú no vengas a la casa de Dios por lo menos sea una buena excusa sea algo de verdad que valga la pena pero no porque quizás no, no, no no tuve deseo ahora no no, no se trata de eso se trata de sentir deseo en mi corazón David decía como el cierre por parama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma puede ser de ti el hostigo oh gloria a Dios no se canta a mi sediento en este lugar yo puedo ver gente sediente en este lugar yo puedo ver gente que tiene hambre de Dios sea de Dios y griegarse de Dios oh cuanta aleluya cuantos sabrán su nombre por eso lo habías y yo mejor dice mejor hay un diez no salve lo que mil travederos es verdad porque hermanos que usted va a encontrar afuera nada mire no me diga que usted que el día que se quede en casa usted se queda bien santificado orando y todo no muchos muchos pierden su tiempo en otras cosas que no le edifican que no le ayudan pierden su tiempo en cuantas cosas que no le traen bendición a su vida en cambio cuando estás en la casa de Dios eso te va a ayudar cuando vayas en el trabajo a hablar con tus amigos y le vas a decir oh ¿sabes por qué no conmigo? Dios te habló yo bien hermano me gocé del servicio y cuando hablo y con otro hermano que tremendo servicio verdad hermano nos gozamos y nos alegramos pero como no asiste ¿de qué vas a contar? no podrás contar la maravilla de Dios no podrás contar pero cuando tú estás en constantemente vas a compartir la palabra vas a anunciar la verdad de Jesucristo y vas a decir ¿sabes por qué estoy hablando? porque yo soy parte de una iglesia que tiene un lugar que se reúne y glorifica y exalta el nombre que es sobre todo el nombre que ahí es el lugar donde unimos a dar la gloria y la honra que vive y reina por los siglos de los siglos alegoria dice David esto debería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad es decir yo mejor prefiero estar ahí en la puerta de la casa de mi Dios ahí por lo menos no me dejen entrar en la primera silla o en la media a medio de la silla o en la última no, allá en la puerta por lo menos ahí quiero estar decía David que hombre ese wow que hombre yo quiero ser así y no como religioso no, no como religioso no como adorador como sierva como sierva de Dios como hijo de Dios porque es muy gente religiosa también que asiste a la iglesia pero religioso religiosos y son como la señora tía de adiós tiempos no, no como adorador como hijo de Dios como hijo de rey estoy en la casa de Dios así así lo quiero ser dice lo que no quiero ser mira lo que dice el versículo 122 del libro de los salvos a mi me gusta este versículo el 122 del libro de los salvos versículo 1 dice yo me alegré yo me alegré cuando me llamaron y me dijeron hemos extrañado la iglesia bueno ojalá que no se lo y cuando le llamen yo me alegré con lo que me decían repítanlo una vez más yo me alegré con lo que me decían a la casa de Dios oh que lindo eso el salmita dijo miren alguien me invitó a la casa y que alegría yo sentir eso debe sentir usted y debe sentir yo cuando nos invitan a un lugar de reunión donde se alaba el nombre